ahora me solís pregunta ¿crees que Dragon Ball Super es un producto mediocre? no diré que mediocre pero es un producto muy innecesario hasta estas alturas ya suficiente hay con todo lo que han sacado de las nuevas películas de Dragon Ball y eso tal vez eso en lo personal creo que está bien que saquen más películas que continúen la serie pues realmente no lo veo muy necesario porque en México siempre piden las mismas series y no pelan otras obras como 20th century boys Berserk creo yo que el factor principal es más que nada cuando existe el anime por ejemplo me dices 20th century boys 20th century boys solamente tiene la película live action conozco muy pocas personas que las hayan visto yo solamente vi una y me pareció bastante bien mucha gente tiene muy poca película live action y pues obviamente muchos no saben que esa película fue inspirada en un manga pero si nos vamos a otras series por ejemplo ¿qué te puedo decir? Death Note la gente se ve el anime luego sabe que tiene manga y se lo pide a las editoriales y ya llega el manga y se publica otro caso por ejemplo el de Berserk existen las películas y pues bueno tenemos aquí el manga pero muy poca gente lo compra por ese por ese mismo factor mucha gente vio la serie o las películas y pues no se ve animada a comprar el manga porque no sabe de qué va pues solamente pocos aventurados se empiezan a comprar mangas como Berserk o 20th century boys o Ayama Hero también como es el caso que solamente va a ser la película live action pero muy poca gente compra el manga de Ayama Hero o también otro caso que existe desde hace mucho tiempo o existió era Yoyo solamente solamente existió en las obras de Star The Crusaders hace muchísimos años pero llegó la nueva adaptación animada empezando con el primer arco y ahora tenemos el cuarto arco de Yoyo y mucha gente se la está pidiendo a Panini en este momento incluso en España se la piden a todas las editoriales en Estados Unidos están publicando la serie porque ya el fandom es bastante grande así que ahí vemos principalmente pienso que yo sé eso el factor anime si no hay un anime de por medio la gente no va a pedir el manga por consiguiente la gente no va a hacerle caso a los mangas si no tienen un anime detrás de ellos. Joaquín Manga pregunta ¿cuál es tu personaje favorito de Kazaga y Yoyo? al menos de las primeras cuatro partes saludos desde Chile. De la primera parte sería Jonathan Joestar, el segundo sería Joseph muy carismático de personaje, el tercero no sé muy bien de Star The Crusaders puesto que Star The Crusaders no es de mis sagas preferidas realmente la considero bastante tediosa en algunas partes tardé muchísimo en leerla y pero creo que sería Kakyoin de mis personajes favoritos incluso también sería Iggy y luego de Daimon sería Josuke como había mencionado. De la parte 5 de Evento Aureo sería Bushelati, Giorno lo veo bastante opaca por Bushelati en ese arco. De Stone Ocean sería Jolin y también Hermes y de la parte 7 sería Yayo Zeppelin y actualmente la parte número 8 también sería nuevamente este Josuke Higashikata nuevo. Raul 28505 Hola Machiro aquí te dejo mis preguntas. En alguna ocasión tus padres o familiares te llamaron la atención por gastar mucho dinero en manga. Al principio sí, después ya no, pero como vieron que era un gusto bastante sano que enfocaba mucho leyendo realmente ya no me dice nada. Igualmente ellos saben que administro de mi dinero y que soy aburrativo. ¿Cuál es el manga que no le recomendarías a nadie? Ya sea porque está aburrido o no te gustó para nada. Como dije en preguntas pasadas sería Oreimo y Sword Art Online en cuanto a mangas publicados aquí en México. ¿Con qué animal te identificas? Una pregunta bastante rara puesto que es la primera vez que me la hacen, pero bueno. Si pensara un animal sería prácticamente creo que un perro, ya que me gustan muchísimo los perros. Tengo dos perros y en lo personal siento que los perros, pues aparte de leales, creo que es una característica con la que me asocio. Siento que los perros son en su mayoría esos tipos de animales que nunca esperan nada de nadie más, puesto que te pueden brindar todo su cariño, todo su amor, todo lo que quieras. Pero creo que ellos nunca esperan nada de ti, solamente lo hacen porque te quieren. Y creo que se me considero una persona de ese tipo. Siempre trato de dar, pero realmente en la mayoría de las ocasiones nunca espero nada a cambio, porque realmente de eso nos trata siempre la vida, de esperar algo a cambio cuando das algo. Tony Guzmán. ¿Cuál es el manga del cual más te arrepientes de haber comprado? Yo, Mirai Nikki. Bueno pues yo compro Mirai Nikki, así que pues qué te puedo decir. Igualmente no es una serie que me encanta, solamente me entretiene. ¿Mangas que me arrepiento de haber comprado? Realmente de ninguno, porque la mayoría de mangas que leo me gustan, a excepción de los ya mencionados que son Oreimo y Sao. Pero hace tiempo cuando me empezó con el Chojo, compré Oran High School House Club, el tomo número 1, 2 y 3. No me gustó para nada. Sé que son manga Chojo y más enfocado en mujeres, pero aún así, aunque soy hombre, a veces leo uno que otro Chojo. Pero realmente no me gustó ese manga. ¿Cuál es la mejor edición de manga que tienes? Sería esta, el Jojo New, la edición 2 en 1 de Vinland Saga y el Cancer Man de Fumeral Alchemist. Ángel Peña. Si tuvieras la oportunidad de ser mangaka, ¿cuál sería tu historia ideal? Anteriormente hacían como cómic manga con un amigo y él hacía la historia, yo dibujaba al estilo de Takeshi Obata, aunque obviamente no éramos Takeshi Obata ni Sugumioba, pero nos divertíamos haciendo historias. Y en su mayoría eran manga shonen, peleas, poderes y todo eso. Y a posteriormente mi amigo dejó de escribir y pues yo dejé dibujar porque ya no tenía nada que hacer. Pero a pesar de haber dibujado tanto shonen, me considero muy inexperto en esa, me considero muy inexperto en esa demografía, puesto que soy bastante malo para hacer peleas. Incluso veía algunas escenas de Dragon Ball, del manga, del anime para tomar referencias. Nunca se me pegó nada del shonen en cuanto a pelea. Pero considero que un manga slice of life o algo más calmado sería lo indicado para mí, ya que por mi personalidad, que soy bastante calmado, sería algo indicado para poder dibujar. ¿Cuál crees que sería una buena historia manga para adaptarse a un videojuego? Creo yo que tal vez un manga survival sea bastante adecuado para un videojuego. Por ejemplo, Battle Royale se me viene a la mente, tal vez Mirai Nikki, no sé, series así. Sería bastante interesante, pero especialmente Battle Royale, que no sé por qué se me vino a la mente, pero sería una historia muy interesante ver en un videojuego. ¿Qué técnicas serían más devastadoras entre el Ki, Haki, Nen, Reiatsu y el Chakra, por decir algunos? Sinceramente del Nen no sé mucho, solamente lo poco que pude leer en Hunter x Hunter, pero sé que mucha gente le tiene mucha estima al Nen por ser una de las habilidades más desarrolladas dentro del shonen. Realmente no sé hasta qué punto llegue esa habilidad. Así que bueno, creo que te debería la respuesta a esa pregunta porque no sabría muy bien cuál, pero como muchos dicen, posiblemente sea el Nen. Darío Hacer16Martinez. Hola Machido, aquí mis preguntas de manga en México. ¿Qué es que en México hace falta más editoriales de manga? Porque Panini saca demasiados mangas, pero su calidad cada vez va ampliando. Camita saca pocos títulos, pero con buena calidad. Y que bueno, este editorial creo que sería buena idea, ya que así puede crecer el catálogo de manga en México y aumentar su calidad. Es una opinión personal. No estaría mal que llegaran una o dos editoriales más a publicar manga, pero actualmente como Panini tiene el mercado dominado aquí en México, siento que un editorial se intimidaría bastante de repente llegar, empezar a publicar manga de la noche a la mañana. Una tarea muy difícil, incluso vemos la competencia de Camite con Panini, pues Panini siempre va a la cabeza por la cantidad de títulos y seguidores que se está ganando por los títulos que trae. Una tercera o cuarta editorial no estaría nada mal aquí en México, habría más alternativas de manga. En algún momento me gustaría publicar series aquí de Innozano, de Tayo Matsumoto, algo de Oroguro, por ejemplo, más series de Junijito, mangakas bastante buenos o que son algo desconocidos, o por ejemplo de Tsutomu Nihei, Tsutsu y Tetsuya, varios mangakas que me gustan, que he leído sus obras y que son muy buenas. Pero sería muy interesante que llegara otra editorial con esa oportunidad de publicar series diferentes. Fidel González ¿Qué película espera para este año y cuál hasta ahorita le ha gustado más? Sinceramente no sé mucho de ir al cine, en algún momento me llamó mucho la atención ir a ver Las Tortugas Ninja, pero bueno, por el tiempo y como te digo no soy muy fan de ir al cine, no me ha dado el tiempo de ir, creo que ni siquiera está en cartelera a estas alturas. ¿Qué le pareció L3 2016? Igual, ¿Qué juego espera y le ha gustado más de este año? Tampoco soy muy gamer, la única consola moderna que tengo hasta ahora es el Xbox 360, pero lo que me pareció muchísimo de L3 fue la presentación de Hideo Kojima, el juego que presentó se vio bastante interesante, aún no se sabe cómo va a ser el gameplay ni nada de eso, pero realmente no diré que me impactó pero me llamó bastante la atención, siento que destacó bastante en L3, así que en algún momento si consigo una consola más moderna como Playstation 4 me gustaría poder jugar ese juego. ¿Qué le pareció la Comic Con? Que ya debió pasar cuando subo el video. Un saludo. A veces veo las noticias de la Comic Con, no siempre, pero recientemente me metí a Anime News Network y vi una pequeña, no sé si decir entrevista o más que nada era como un podcast, un podcast donde había personas que están discutiendo sobre los mejores y peores mangas del 2016, y fue lo que más me interesó de eso, más que nada de licencias y todo por el estilo, ya que creo que no anunciaron mucho de manga, creo que no anunciaron nada, no me enteré muy bien, pero eso, el top que hicieron me gustó bastante, tenían pues los mejores mangas, los más desconocidos, autores famosos, no tan famosos, incluso tenían eso apartado de, como lo digo, peores mangas, aquí nos aparecían algunos por ejemplo como Black Clover, que es el Naruto mágico de la actualidad, que lo tenían como de los peores mangas, y me pareció interesante, aunque los gustos son muy subjetivos, que un manga malo para ellos puede parecerme bueno a mí. Maximiliano Rivera. Hola Machiro, aquí te dejo unas preguntas, ¿Qué tipo de música sueles escuchar y cuáles son tus grupos favoritos? Escucho openings de anime, obviamente porque hay unos que me gustan, escucho el J-Rock, J-Pop, y también escucho rock y metal, y alguna variante también música clásica o orquestada, soy más de escuchar también bandas no actuales pero sí antiguas, por ejemplo voy a decir algunas como Van Halen, Tarkus, Iris Smith, The Eagles, bastantes bandas así antiguas, son gustos que me pegó mi papá, y pues hasta la fecha me siguen gustando esas bandas, así que no sé mucho escuchar bandas actuales. Voy a seguir comprando Tokyo GO, solamente compré el tomo número uno, pero me gustaría seguir comprándolos a largo plazo, la serie no diré que es excelente, porque no puedes ir mucho hasta la fecha, por solamente leer el primer tomo, pero me pareció bastante interesante el concepto que maneja, y bueno, en un futuro espero hacerme con la serie, hasta tener la serie principal completa, ya después veré si Panini saca la siguiente serie, que es Tokyo Ghoul Re, si no mal recuerdo, y ya también sí la puedo comprar. ¿Has leído el cómic de Sin City? Gracias Antemano por responder mis preguntas, gracias a ti por participar, y Sin City nunca lo he leído, así que pues no te puedo decir nada, pero mucha gente realmente le tiene mucha estima a esa novela gráfica. Faiola Méndez, Hola, aquí te dejo mis preguntas. ¿Qué fue lo que te hizo leer manga? Principalmente estos tres amigos, Makuman, Naruto y Death Note, porque estos tres mangas principalmente, empezamos primero por Naruto, va a ser una pequeña historia, pero siempre me gusta contarla. Naruto, yo veía el anime en Cartoon Network, cuando tuve internet me puse a investigar, y pues como todos, blablabla, el mundo del anime y el manga, y bueno, me quise adelantar más cuando descubrí el manga, y ya después lo empecé a seguir por Scans, fue en la parte en cuando aparece Toby, ya revelado como un villano, creo que ya empezaría casi la saga de Pain, y bueno, fue así de esa manera que empecé a leer manga por Scans. Posteriormente, nunca tuve un manga en físico, hasta después que apareció Death Note ante mis ojos, estaba en una librería de segunda mano, y había un chico hablando con el supervisor, no me acuerdo que era de la tienda, y le estaba vendiendo unos libros cuando vi, era este, Death Note, yo ya conocí la serie a estas alturas, me impresioné muchísimo, los mangas cuando se los vendió, después le pregunté cuánto me los daba, en ese entonces los mangas estaban en 65 pesos, los de Mundo Beat, así empecé a comprar también manga, y eso me animó más a leer. Posteriormente conocí a este otro pequeño amigo, mi manga favorito, Bakuman, esta tradición japonesa por cierto. Bakuman, lo encontré por pura casualidad, estaba leyendo sobre Takeshi Obata, ya que me encantó mucho su estilo de dibujo, posteriormente vi que estaba dibujando otro manga con su Gumioba, no dudé en buscarlo, y era este Bakuman, y bueno, fue así como empecé con Bakuman, empecé a leerlo semana con semana, mes con mes, año con año, hasta llegar al final, Bakuman es considerado el primer manga que leí de principio a fin, desde que empezó a publicarse, hasta que se acabó en la Shonen Jump, así que fue así como empecé a leer manga, primero empecé por Scans, después empecé a comprar manga en físico, iba a las tiendas de Mundo Beat a comprar mangas de Beat, todos se quejan de la edición de Panini, pero es la más parecida a los mangas de Japón, lo único que le falta es el cubre polvos, ¿tú qué piensas? Pues, es decir que la edición de Panini no es lo más excelente del mundo, pero por $75 pesos, ¿qué más se puede pedir? Realmente, por como está la economía, no se puede pedir muchísimo a cambio de $75 pesos por una edición de manga, Camite los tiene $95 pesos, pero bueno, Camite ahorita es un punto de parte, nos centramos más en Panini, tenemos ediciones simples, así dicen sobrecubierta, con un papel amarillento y todo, pero también tenemos las ediciones japonesas, como dices, tienen la sobrecubierta, cosa que Panini no tiene en sus mangas, solamente lo más reciente que ha hecho son las olapas en One Punch Man, pero también vemos que son páginas amarillentas, realmente no difieren mucho de las que utiliza Panini, pero efectivamente lo que le falta nada más a Panini es la sobrecubierta para los mangas, yo eso creo que las hojas han mejorado con Panini, antes les faltaba gramaje y ahora están un poco más parejas, por así decirlo, con los tomos japoneses en cuanto al gramaje de las hojas, vemos que los mangas japoneses son de papel súper reciclado, y los mangas de Panini pues realmente la procedencia del papel no la sabemos, no sé, no sabremos si utiliza papel reciclado, o algún papel con esta característica de papel semi amarillento o a veces grisáceo, pero sería eso, yo no me quejo mucho de la calidad de Panini, solamente a veces que fallan en algún aspecto de las ediciones, pero las ediciones son bastante, por así decirlo, semifieles a alguna edición japonesa, hay gente que dice que no es cierto, que es pura mentira, pero a veces pienso que hay gente que solamente se pone a criticar por criticar, y ni siquiera tenía un tomo japonés en sus manos, hace muchísimo tiempo pedí un tomo en la Francia, que fue este, el de Kaminomi, incluso las hojas son igual, parecen recicladas, aquí podemos ver, son casi iguales las hojas, no hay mucha diferencia, una manga francesa, uno de Panini, en cuanto a las hojas, incluso el gramaje de las hojas es similar, pasa lo mismo en cuanto a la tonalidad de las hojas en las ediciones japonesas, si las comparamos con esta francesa. Incluso muchas editoriales europeas nunca recurren a eso, la sobrecubierta, por ejemplo Star Comics en Italia nunca les pone, Panini Italia tampoco les pone, creo que Carlsen manga tampoco les pone sobrecubiertas allá en Alemania, así que depende mucho de las ediciones, en lo personal siento que las ediciones de Panini son bastante buenas en cuanto al precio, así que eso solamente es un equilibrio precio-calidad por lo que nos muestran, obviamente se puede mejorar, pero bueno, lo que tiene Panini de dos años aquí en México, subió el precio de 69 pesos a 75 pesos, así que ahí vemos lo que pasa con la economía, incluso ahora mencionando ya Kamite, mangas de 90 pesos que tenía antes ahora son 95 pesos, así que también es un factor muy importante eso de la economía de un país, para tener ediciones buenas de manga. Has leído ya hoy y si no, no te da curiosidad, compraste un año el tomo número uno de Junyo Romántica de Ibrea, pero lo vendí, y también me había comprado en ese entonces el tomo número uno de Seven Days, este me gustó más y la historia me gustó muchísimo más que Junyo, es más sentimental por así decirlo, y me agradó bastante, después espero comprarme el tomo número dos, así que pues no sabía de qué va todavía el final, pero aquí está, si he leído ya hoy, son estos, Seven Days y Junyo Romántica, aunque creo que Seven Days es más un Shonen Eye, pero aún así creo que entra un poco dentro de la categoría de ya hoy, ¿por qué estás tan guapo? Segurio Hernández, hola, saludos, mi pregunta es ¿cómo conociste a Yoyo? No sé si mi mente me juega algún tipo de broma o no sé si tengo mala memoria, pero cuando estaba más pequeño veía el Toonami en español, pero a veces podía ver el Toonami en inglés, no sé en cuál de los dos, o si tengo la memoria mal, pero a veces escuchaba que enseguida seguía Yoyo's Vistar Adventure, en ese entonces estaban las Ovas de Stars Crusaders, y por eso la actualidad cuando apareció la serie de Phantom Blood, tenía como ciertos recuerdos de haber escuchado la palabra de Yoyo's Vistar Adventure en algún lugar, creo que fue así, ya después más adelante que salió el juego de All-Star Battle, cuando aparecían varios personajes de Yoyo, vi un scan de la Shonen Jump donde aparecían Killer Queen y D4C, stands de los antagonistas de cada saga de Yoyo, y me interesó bastante el concepto y el diseño de los personajes, pensé que eran androides o robots controlados por las personas, algo por el estilo, pero bueno, ya después me di cuenta que eran stands y todo eso, ¡Suscríbete al canal!